Hola, les quiero compartir el proceso de este retrato. Él es mi conejo mantecado y desde diciembre de 2020, él llegó en plena cuarentena y casi a la par del inicio de este proyecto de arte. Me gusta decir que él es el cofundador de todo y a lo largo de estos casi tres años que ha estado conmigo, siempre me ha acompañado con cada boceto, dibujo y retrato, acostándose a un lado de mi escritorio, viéndome incluso en aquellas noches en donde la inspiración de crear le gana al sueño. Este video que ven es el primer homenaje para él, utilizando una técnica tradicional de dibujo y que espero que también disfrute. Pueden comentar si les gustaría ver un homenaje para Panda y Render, que son mis otros dos conejos que llegaron antes de mantecado y también son integrantes de este proyecto de arte. Les dejo mis redes sociales si les gusta y quieren apoyarlos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!